Claro que sí, mira, hacemos la invitación a la ciudadanía en general, debido a que tenemos un cambio en el programa, lo que conocíamos antes como el sábado de mariachi, lo vamos a realizar este viernes 7 de octubre en la Plaza de las Américas, en la cual vamos a llevar a cabo este viernes de mariachi, lo que acostumbrábamos a presentar el mariachi con artistas locales, la participación del IRCA con la banda de marcha, donde también van a participar los motociclistas, exhibición de autos, gastronomía, hay obviamente también la banda de marcha y obviamente hacemos la invitación a que la gente vaya a este tipo de eventos, porque es una fiesta de Reynosa y que realiza Reynosa no solamente para los reinocenses, sino para aquellas personas que visiten nuestro municipio, es un evento de fiesta, un evento donde vamos a poder apreciar el talento local y aquellas personas que quieran incluirse dentro de esto, bueno yo les agradecería mucho, coordinar también ahí con el IRCA que está coordinando toda la cuestión de artística, bueno y obviamente estamos trabajando sobre lo que es la policía turística, que ya el día de ayer se les entregó un informe por parte del presidente municipal, ya tenemos un grupo de policía turística en la cual lo que prevalecía era que tuviéramos un trato amable, un trato diferente y que este esté integrado por mujeres, este es el primer cuadro de la ciudad con lo que estamos arrancando la policía turística. ¿Pero usted tiene algún costo este evento? El costo del viernes de mariachi es un evento gratuito, es un evento al aire libre, es un evento que se disfruta de Reynosa para Reynosa y hecho por Reynosa. Gracias.